Importante convocatoria en el operativo de salud para la inscripción escolar. La Secretaría de Salud de Paso de los Libres llevó adelante el sábado por la mañana un importante operativo de salud en el predio de fútbol infantil, cito, en avenida 12 de septiembre, camino a Quinta Madariaga. Oportunidad en la que profesionales de la salud completaron las fichas de inscripción escolar. Los vecinos pudieron acceder a las siguientes prestaciones de manera gratuita, atenciones odontológicas y clínicas, toma de talla y peso, además de completar el carnet de vacunación. Las atenciones comenzaron a las 8 y media de la mañana, se extendieron hasta cubrir por completo las necesidades. La odontóloga Rosana Cáceres atendió a sus pacientes e informó sobre la importancia del cepillado de dientes después de cada reflexión, como así también el consumo moderado de dulces. Los médicos clínicos Mariela Mango, Fabián Vallejos y Tomás Fernández resaltaron la importancia de hacerse el chequeo médico, sobre todo en los niños pequeños, a la aplicación de las vacunas y la necesidad de mantener una dieta saludable. Una jornada muy productiva, donde los vecinos de la zona tuvieron acceso a diversos servicios en su barrio y esta iniciativa apunta al bienestar de la comunidad. El operativo de salud tuvo como objetivo facilitar los trámites a las familias, poniendo a disposición los profesionales, agentes sanitarios y personal municipal que colaboraron en la organización, agilizando las atenciones.